Suena la cumbia, llegó Amparito desde Barranquilla Para que lo muda con soltura En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla En un viaje Amparito, Amparito Te olvidaste del negrito, tu maracuchito Amparito, Amparito Te creías mujer buena, fuiste a pagar la pena Amparito, Amparito Te estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba tenerlo atrás con el corazón Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano y ella dice Que es venezolano Que ahí tiene el fuego la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano y ella dice Que es venezolano Que ahí tiene el fuego la cintura Amparito, Amparito Quiero llevarte conmigo a la yerbita Y decirte lindas cositas Amparito, Amparito Te creías mujer buena, fuiste a pagar la pena Amparito, Amparito Amparito Te estaba pensando, te estaba besando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba tenerlo atrás con el corazón Amparito, Amparito Amparito, Amparito Te olvidaste del lindito Tu maracuchito Amparito, Amparito Te estaba pensando, te estaba besando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba tenerlo atrás con el corazón Si bailas de acá, para allá Si bailas de allá, para enseguida tú verás Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Pa' que este ritmo nadie lo conoce Cuando vayas de acá, cuando vayas a bailar Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo bailes Si bailas de acá, para allá Si bailas de allá, para enseguida tú verás Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Mira que este ritmo nadie lo conoce Mira que este ritmo nadie lo conoce Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces 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 Eso es Muchísimas gracias